Ingresar en el navegador y escribir NIC.bo Hacer clic en el botón Ingresar Registre su correo electrónico, contraseña y código CAPTCHA Luego haga clic en Ingresar Posteriormente haga clic en la opción Dominios, Registrar Escribe el nombre de dominio, seleccione la extensión y haga clic en Buscar Luego clic en el botón Registrar Para continuar con el registro deberá aceptar el contrato de registro de nombres de dominio bajo el cctld.bo Luego debe llenar el formulario con los datos del contacto titular solicitados Luego haga clic en Continuar con el registro Posteriormente llene los datos para la factura y hacer clic en Aceptar Para finalizar el registro el sistema le mostrará la opción Imprimir nota de débito Para transferencias y depósitos o realizar el pago con tarjeta de crédito Y continúe con los siguientes pasos solicitados Música 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 Música